Ahora, ¿por qué hay muchos hondureños que están preocupados con el tema del autoritarismo y de los modelos de gobierno como Cuba, Nicaragua y Venezuela? Pues este video te puede dar una idea. El siguiente video vas a ver a una alta funcionaria del gobierno, que es la ministra de Finanzas, hablando acerca del modelo cubano. Cuba, hoy con unas condiciones en su pueblo de salud y de educación muy por encima de las condiciones nuestras y de nutrición también. ¿A costa de qué? ¿De sus libertades? ¿De cuáles libertades? ¿Y cuáles tenemos nosotros aquí? Como pudiste ver ahí, Rosalía, nosotros tenemos un pequeño grupo de funcionarios públicos que admiran el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua, que es bien sabido por todos, que son gobiernos autoritarios, dictatoriales, que no respetan los derechos humanos, en donde no hay libertades, en donde las economías han sido un completo fracaso y en donde prácticamente se ha eliminado la iniciativa privada. Entonces, ese tipo de comentarios, como el que acabas de escuchar en esa entrevista, son lo que obviamente le dan para pensar a muchos hondureños que eso nos puede pasar. No sé, Salvador, si ya lograste quitar mute. Sí, lo que les quiero decir es que los comentarios que uno puede dar, como el que comenta la ministra de Finanzas, son simplemente por desconocimiento. Una cosa es el idealismo que uno puede tener, que sobre todo lo puede tener cuando está joven, y otra cosa es la realidad. Yo tengo la ventaja que viví en regímenes de izquierda. O sea, yo conocí el socialismo en el segundo país de América que lo implementó, que fue Chile, entre 1970 y 1973. Entonces, a mí que no me vengan con que el socialismo es bueno, porque independientemente de las razones por las cuales en Chile hubo escasez y hubo lo que hubo, la realidad es que el sistema socialista no ha funcionado. La realidad es que Venezuela y Nicaragua, Chile o Cuba, no han sido ningún ejemplo que convenga seguir. No son cosas que uno tiene que seguir porque realmente no representan un ejemplo. Por lo tanto, yo creo que a la ministra de Finanzas lo que le hace falta es tener el conocimiento, haberlo experimentado en carne propia, porque cuando uno conoce en carne propia lo que pasa, es diferente a cuando se lo cuentan o cuando uno cree que... Cuando yo estuve en Cuba, por ejemplo, en el año 91, con motivo de los Juegos Panamericanos, yo no solamente veía... Todos los periodistas comíamos estupendamente tres veces al día. Yo me preocupé por ir a las diferentes colonias, a los barrios donde vivían los cubanos. Cubanos que trabajaban en el hotel donde estábamos hospedados o cubanos que estaban trabajando como voluntarios en los Juegos Panamericanos. Yo los acompañé a sus casas, me quitaba la credencial y me subía en una guagua y me iba a ver cómo funcionaba la cosa en los barrios. Y ahí me daba cuenta, platicando con los padres de las personas, en algunos casos amigas que conocí, me daba cuenta que se repartían un cuarto de pollo al mes. Un cuarto de pollo al mes se repartían. Me daba cuenta que tenían que hacer colas para las cosas que quisieran comprar. Me daba cuenta que comprar sin gin era prácticamente una aspiración que tomaba como dos años de ahorros. Me di cuenta que si quería ir a comprar, que fui a los comercios que hay en Cuba. Es un peladero lo que hay, no hay cosas disponibles. O sea, los que me están viendo en este momento les digo, o sea, van a ir a un supermercado, ustedes que van al supermercado o que van a la pulpería o al mercadito y encuentran ahorita un montón de surtidos de todo lo que quieren. Eso no existe en los regímenes de Cuba, de Venezuela, ni existía en lo que yo viví en Chile. Entonces, lo que pueda decir un funcionario que no lo vivió o no lo experimentó en carne propia es simplemente una imaginación. El que me venga a mí con que Cuba es un ejemplo en cierto tipo de cosas es porque no ha conocido lo que vive Cuba. Que la gente tiene acceso. ¿Qué gente es la que tiene acceso a las cosas en Cuba? Eso es mi comentario. Yo tengo un comentario sobre Cuba, por favor, si me permite. Claro. Porque la gente que está escuchando, la gente que nos está viendo, las palabras tuyas, Salvador, yo también las he vivido en Cuba. Yo estuve en Cuba en el año 2000 en un viaje académico y pude salir de la capital de La Habana y viajé hasta Trinidad. Y ahí pude experimentar, viví esa parte que están hablando. Yo quisiera, verdad, que los televidentes que traten de imaginarse cómo eso sería. Porque creo, es casi imposible. O sea, no vivan eso que ya lo están viviendo otros. Se les puede repetir 20.000 veces y tal vez no lo están escuchando. Pero intenten escucharlo porque es verídico. Gracias. Sí. ¿Y qué opinas, Rosalía? ¿Te causaría a ti preocupación si tú vivieras en otro país latinoamericano y escucharas a un funcionario público de alto rango hablar acerca de qué tan bueno es el modelo cubano? ¿A ti te generaría preocupación eso? Bueno, no solo preocupación, pero más que preocupación. Porque yo sé, yo sé la verdad, ¿verdad? Y entonces lo que me molesta a mí de personas que hablan así es el engaño. Que están con ese mensaje y están engañando a la gente que tal vez no saben todos los detalles, ¿verdad? O no tienen la preparación para poder absorber ese mensaje. Entonces, para mí, no es solo responsable, pero es una cosa discriminable.